Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella lo vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu luz Para recostarte arrullada en el canto De las caráculas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar En la carácula Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Dormida alfonsina ¡Gracias! ¡Gracias!